¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a Magic Vlog de acá. Con el vídeo de hoy terminamos el repaso a los Tier 1 de Histórico y lo hacemos con seguramente el más longevo de todos los mejores mazos de Histórico que es Azorius Auras, mazo que fue posible en el momento que teníamos en el formato la Bailarina Espiritual Core y SRAM Edificador Experto. Todo esto lo acompañas de un montón de encantamientos para obtener un montón de ventaja de cartas cada vez que lanzas alguno y listo. Esa es la idea. Con los últimos meses ha mejorado bastante y de hecho esta última versión que vamos a jugar hoy me gusta mucho más porque la anterior versión era demasiado especuladora para mi estilo de juego, quiero decir, tienes que jugar siempre muy muy en torno a lo que hacía el rival y conociendo muy bien su estrategia. Porque si tú perdías tu Bailarina Espiritual Core o tu SRAM y no tenías forma de obtener ventaja de cartas, el mazo se quedaba bastante cojo. Sin embargo, ha salido una nueva carta que a este mazo le ha sentado de lujo y es como llevar otras cuatro copias de este tipo de criaturas de robar carta cuando juegas encantamientos. Y es Draco Caza Tormentas. ¿Por qué? Porque siempre que le haces objetivo robas una carta, que es básicamente lo que haces con todos los encantamientos de este mazo. Véase. Cartucho de Solidaridad, que pone un token 1-1 y le da más 1-1 y le da al primero a la criatura de más. Ojos de loca, ojos de centinera, ojos de loca aquí en el canal. Más 1-1 y vigilancia, se puede jugar desde el cementerio. Curiosidad obsesiva para robar cartas extras cuando haces daño. Vuelo arcano para dar volar y más 1-1. Vespicacia, sombrosa, vínculo vital y más 1-1 y robar carta cuando hace daño. Todo lo que reluce que da un montón de daño y resistencia. Bueno, ya sabéis un poco de lo que va. Esa es la idea, ¿no? Entonces siempre que juegas esos encantamientos con bailarina espiritual core en mesa o con SRAM edificador experto, robabas cartas, pero es que ahora con el Draco también, porque le haces objetivo a él. Es más, llevamos también bendición de carámetra. ¿Por qué? Pues porque además de proteger tus criaturas que estén encantadas o que sean encantamiento, también sirve muy bien con el Draco cazatormentas dado que va a salvar carta, ¿vale? El hacer el objetivo, ¿no? Y... quería un poco deciros todo lo que lleva el mazo, ¿vale? Porque ahora ha variado bastante, lleva muchas copias de sueltas de una a dos copias de cartas, ¿no? Llevamos también cuatro copias de Centrina Esperiano. Funciona muy bien. Es ventaja de cartas, ¿vale? Vas a robar cartas, pero es que por uno es un uno a uno. Pero claro, en cuanto le metes un cartucho o le metes unos ojos de loca, ya pega dos, pega tres... Entonces hace que el rival, siempre que juegue algo que no sea criatura, te va a hacer robar cartas, que al fin y al cabo es el espíritu del mazo. O criaturas que me hacen robar cartas. Y esta es otra de esas criaturas que te hace robar cartas. Por cierto, tres... O sea, llevamos un Lurrus de compañero, ¿vale? Porque todas las cartas del mazo, todos los permanentes que no sean tierras, son de coste dos o menos. Bueno, las tierras también. Así que Lurrus de compañero, que se puede llevar o no, realmente no va a cambiar en nadie, casi nunca lo vas a llegar a jugar. Pero bueno, ahí lo tienes para poder jugarlo. De defensa, únicamente un par de copias de Horadar el Hechizo, que bueno, pueden ser suficientes entre este Horadar el Hechizo y las dos bendiciones de Karametra. Y por último, también a modo defensivo... Bueno, hay un par de cosillas más, pero a modo defensivo, encantamiento que te hace robar cartas, la maldición del silencio. Porque si sabes bien el jugo mazo al que te estás enfrentando, vas a saber qué carta nombrar, ¿vale? Dependiendo del tipo de mazo al que te enfrentes. Así que la maldición del silencio, aparte de elevar el coste, pues también te da robar cartas. O sea, que realmente el mismo te da robar cartas y con los propios bichos de jugar encantamientos y robar cartas, pues robas todavía más cartas. Así que funciona bastante bien en este mazo. La pega de esta carta, que tienes que saber exactamente qué juega el rival. Y a veces la verdad es que es difícil predecirlo, pero si lo aciertas vas a sacarle mucho valor. Llevamos también una copia de castigo de Elliot contra criaturas, dos emisores del silencio para poder ganar mazos de criaturas con habilidades de entrar en juego. Pues véase tritones, elfos, goblins... Bueno, cualquier mazo que tenga criaturas con habilidades de entrar en juego que están tan de moda ahora mismo. Esta carta es fundamental, por ejemplo, para cargarte los mazos verde-blanco de combo, de ganar vidas infinitas, poner tokens infinitos, que de hecho lo jugamos... No sé si fue ayer o antes de ayer. Fue en el vídeo de antes de ayer, si no recuerdo mal. Y bueno, ahí es crucial en este tipo de emparajamientos. Además también es bueno contra mazos de combo, algunos mazos de combo de tormenta de dragones... Bueno, realmente la verdad es que la emisaria crujea muchísimos mazos que tengan cualquier tipo de criatura con habilidad de entrar en juego. Y por último, una copia de Dracocerulipas para protegernos del color rojo, que son todos los emparajamientos quizás un poco complicados, ¿no? Y ahí lo podríamos aprovechar. Vale, pues nada, creo que he comentado todas las cartas. No comento nada de las tierras porque son muy planas. 12 tierras de las que entran, por cierto, importante para mi gusto, yo siempre lo recomiendo, las 12 tierras dobles de histórico son estas, las que entran siempre enderezadas, para mi gusto. Bueno, esta no entra siempre, 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 pero vamos, básicamente siempre, porque llevamos... Estos son llanuras e islas, 7 llanuras, 3 islas y 4 fuentes consagradas, esto va a entrar enderezado prácticamente el 99% a veces, no como otras tierras, ¿no? Y me gusta mucho la fortaleza glacial más que otras opciones de tierras dobles. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que no podáis exportar a Magic Arena. Y os aviso, este mazo siempre ha sido mi némesis. Siempre se me ha dado mal jugarlo, siempre he tenido mala suerte con él. Cuando juego contra él siempre me ganan, siempre me hacen jugadas increíbles, pero esta nueva versión, gracias al Draco este nuevo de robar cartas, es un mazo que se adapta mucho más a mi estilo de juego, más proactivo. Y bueno, el Draco y el humano que cuesta uno, ¿no? Es decir que a mí lo que me chocaba mucho del mazo, lo que me frustraba mi estilo de juego, digamos, es que yo soy un jugador muy proactivo, yo soy muy agresivo y me gusta tomar la iniciativa en las partidas. Y este mazo, Azorius Auras, la versión clásica tradicional que conocemos todos desde hace ya muchos meses, ¿no? Era muy reactiva, era muy de esperar, de ser muy paciente, no son mis cualidades, sinceramente. Además lo veis día a día aquí en el canal, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la mano está bien, salimos nosotros, tenemos un par de Dracos Caza Tormentas de estos que son tan interesantes, y voy a jugar mana azul porque tenemos una hora de dar al hechizo, ¿vale? Y esta entra enderezada del segundo turno, no sé qué tontería jugar la gira del primer turno. Así que, imaginad que nos tirara un confiscar pensamientos, pues mira, primera hora de dar al hechizo de la partida. Vale, mazo de ganar vidas, vamos a ver cómo podemos defendernos, cómo nos vamos a desenvolver en esta partida contra un mazo de ganar vidas. Es importante el hada esta que hace que las habilidades de entrar en juego no se disparen. Si nos robásemos una de esas, fíjateos, tiene ya dos protectoras de almas, así que sería muy, muy, muy importante tener esa suerte, que nos robásemos esa carta. Vale, él acaba de ganar, va a ganar millones de vidas en esta partida, pero la ventaja es que nosotros tenemos aquí esta curiosidad obsesiva, que nos va a dar ya de robar cartitas. Y la cuestión es si le metemos esto ya o no. Creo que lo digo para hacer más daño, a ver si nos robamos algo. Antes de hacerlo... Voy a pegar a ver qué robamos, ¿vale? Quiero pegar a ver qué robamos con la curiosidad obsesiva antes de jugar el cartucho de solidaridad. Porque imaginad que nos robamos justo el hada. No hemos tenido la suerte de robarnos justo el hada. Vamos a pagar aquí dos vidillas. Vamos a... A jugar... Supongo que el centinela esperiano, aunque no va a ser demasiado útil, no va a ser de una utilidad excesiva. Ahí sigue ganando vidas, sube bastante. Y el cartucho de solidaridad lo mismo, le va a dar aún más vidas. Es que estaba dudando si metérselo al centinela esperiano, sinceramente. No es tontería metérselo. Vamos a meter al draco cazatormentas, que lo podríamos haber hecho antes, lo sé. Va a ser muy difícil que ganemos la partida simplemente atacando. Vamos a necesitar algo más. Porque como veis, 25 vidas. Como venga ahora, tiene muchas jugadas muy buenas. Fantasma de las ruinas, justo lo que me estaba temiendo que podía venir. Nos ha hecho bastante daño, sinceramente. Afortunadamente, las vidas que está ganando no las está aprovechando de momento. Es la parte positiva del asunto. Vale, no es el fin del mundo. Vamos aquí a pagar dos vidas para proteger cosas. Jugamos el draco cazatormentas. Tres llanuras. ¿Llevará verde? ¿Llevará compañía reunida? Es mi gran pregunta en esta partida. Voy a hacer la maldición. A él, claro. ¿Y qué carta puede llevar que sea peligrosa? Por ejemplo, podría llevar Elliot. Voy a nombrar Elliot. Puede que no lleve verde. Puede que no lleve verde y que no lleve compañía reunida. En cualquier caso, tenemos un nordal hechizo para esa compañía reunida. Así que me conformo. Y obviamente, no voy a jugar la curiosidad obsesiva porque no vamos a atacar. Y la perderíamos, ¿vale? Si no atacas, se va. Solo no te ha jugado llanuras. Quizás hemos acertado. Vale, ojito. Porque tenemos otra vez lo del tema de robar cartas ya en marcha. Muy en marcha, de hecho. Muy, muy en marcha con esta pegada gorda que vamos a hacer ahora. Y tenemos protección. Voy a volver a pagar dos vidas. Porque... Podríamos haber jugado el vuelo arcano para ponérselo a este draco. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque... Voy a dejarme estos dos manas enderezados para ahorrar el hechizo. Y para la bendición de Karametra y protegerle. Quedan 23. Pero esto pega de 7 en 7. Quinta llanura. No sé qué está jugando el rival. Está siendo muy raro. Está siendo muy raro, sinceramente. Pero, pero, pero... Empieza a pintar muy bien esta partida para nosotros. Le podríamos haber puesto el más uno, más uno, incluso al centínel asperiano. Tendría que haber jugado a Sam antes, lo sé. Sí, tendría que haber jugado a Sam antes de haber jugado a ese encantamiento para grabar otra carta extra. Pero mi plan era ponerme el Urrus en mano. Me voy a volver a quedar y quedarme con dos manas enderezados para bendición de Karametra para proteger el draco y horadar el hechizo. Y el rival se acaba rindiendo. Ha sido una partida rarísima. Quiero pensar que al rival no le ha salido el color verde y no ha podido tirar la compañía reunida, que se hubiera enterado en sus bazas. Pero se ha quedado con cuatro o cinco cartas en mano. No ha jugado a criaturas que aprovechasen las vidas que estaba ganando. La Valkiria Justa. La Voz de los Benditos. Se llama la de... bueno, ya sabéis. La Voz de los... bueno. El nuevo bicho este que crece con contadores más uno, más uno. Cada vez que ganas vidas. No ha caído ninguna de esas cartas. No sé si ha tenido la peor suerte del mundo o qué. Pero al final, bueno, hemos tenido suerte nosotros y hemos podido remontar esta partida. Aún así, sigues viendo un mazo reactivo, como veis, porque tienes tus elementos defensivos. Que si las bendiciones de Carametra lo solo dará el hechizo, pero pensad que llevas un par de copias de cada una. Me gusta más, mucho más esta versión. Bueno, vuelve a salir el rival. Tenemos tres cartas de valor y unos ojos de loca. Está bien. Veis, me gusta mucho el no salir con la... Me gusta mucho el no tener que salir con la bailarina espiritual core y poder salir con el draco. Que si te lo matan es como que... Esto a lo que nos estamos enfrentando podría ser perfectamente un mirror match. Voy a empezar con el draco. ¿Por qué? Porque si me lo matan es menos importante que la bailarina espiritual core. Si tiene alguna forma de matarlo. Vamos a ver. Triple llanura. Y Basri Cat. El Old Basri Cat. Vale, va a ganar algunas vidillas y no ataca. Bueno, tierra enderezada. Ahora sí. La cuestión es, podríamos no hacer... Bueno, a ver. Podría tener ira de Dios. Sale ahora, ¿eh? Hacer ira de Dios y game over. Voy a poner los ojos de loca. Al draco caza tormentas. Y va a atacar al Basri Cat. Y él se va a ver obligado a bloquear, lógicamente, supongo. Yo en el fondo no he perdido carta. Porque los ojos de loca van al cementerio y los podremos rejugar en algún momento. Arconte, protección contra blanco. Y vuela. Ojo. Este sí que es un verdadero problema, ¿eh? Ese sí que es un verdadero problema. Vamos a hacer lo mismo. Draco caza tormentas. Protección contra blanco. Mamma mía. Y le vamos a meter más uno, más uno al draco caza tormentas. Otra vez la misma idea. Básicamente para intercambiarlo por su arconte de absolución. Horadar al hechizo. Qué lástima. Hemos girado el único azul que teníamos. Y podríamos jugar esta maldición del silencio, pero no sabemos qué es lo que puede tener el rival. Ese es el problema, ¿no? Es que es una cosa muy rara. Mazo blanco muy extraño. Creo que lo voy a jugar simplemente por aprovechar el maná de este turno, ¿vale? Le echamos la maldición a él. ¿Y qué carta creéis que podría llevar él? Uf, qué complicado. ¿Qué podemos decir? Bueno, voy a decir fantasma de la ruina. Porque nos lo han jodido en la partida anterior y es una carta razonable por su parte, ¿no? Emisora del silencio. No, fantasma de la ruina con emisora del silencio no tiene sentido, ahora que me doy cuenta. Es una mono blanca de voladoras, nada más. Yo creo, ¿no? El mazo del rival. Venga, vamos con la segunda bailarina. Si nos tira una herida de dios, pues qué le vamos a hacer. Y vamos a echarle un castigo de Elliot a este halcón de sanador. Robamos un par de cartitas por el camino. Y nos quedamos con el oradar al hechizo abierto. Bueno, me acaba de salir este más. Esto, ojo, que tiene seis contadores. Lo que significa que ahora mismo puedo hacer el menos seis, ¿no? Así que me veo obligado a meterle el cartucho de solidaridad a la bailarina espiritual core y atacar con los dos al barriquet. La buena noticia es que sube a 3-5 y en el bloqueo no nos lo mata. Pero hay que bajar ese barriquet antes de que haga el menos seis. ¿Qué pasa? Uy, qué. Ah, que hay que pagar. Las criaturas no pueden atacarte a ti o a los primeros que encontras, a menos que su contador pague uno. Ah, que no obtengo la niña humana. Vale. Vale, ¿sabéis que habría estado bien? Habría estado bien leerme la carta. Ni la he leído, sinceramente. Ni la he leído. Y claro, esas cosas se pagan. Ay. O sea, que tenemos que pagar uno cada vez que queramos atacar. Va a ser muy duro para el rival el acabar perdiendo esta partida. Como vais a ver a continuación, porque creo que se ha puesto muy contento. Se ha puesto muy contento. Pero no va a haber mucha diferencia, ¿no? Vamos a jugar esto simplemente para robar. Se lo ponemos a él. Robamos tres cartas. ¿Y qué podríamos nombrar? ¿Qué podrá tener este rival? Al conde sanador. ¿Otro arconte? Podríamos nombrar otro arconte por si acaso. Vamos a nombrar otro arconte para que no tenga dos. Bien. Y podemos seguir jugando cosas. Supongo que Ojos de Locas siempre va a estar bien. Me gustaría ponérselo a este, pero ahí tiene el bloqueo muy fácil. Se va a poner el Draco porque robamos cuatro cartas, ¿no? Algo saldrá. O sea, a ver, al final esta partida la vamos a ganar. Sencillamente porque por ventaja de cartas. Vamos a inundar la mesa de criaturas y en algún momento nos podremos quitar este arconte de alguna manera. Y si no podemos quitar uno de en medio, pues tampoco pasa nada realmente, ¿no? Es increíble que no hayamos robado ni un solo encantamiento en toda esta jugada, en todo este turno. Bueno, en cualquier caso, creo que voy a atacar de esta manera. Él posiblemente nos bloquee con el halcón de sanador. Ah, ni bloquea. Y nos tenemos que descartar, pues tierras. Tierras que no necesitamos para nada. Tenemos que descartar cuatro cartas. Bueno, pues... Ahora ya sí podemos jugar Ojos de Locas desde el cementerio. Vale, le quito otro contador más aquí al halcón de sanador. Contador más uno, más uno en todas sus criaturas. Vale, y ataca solamente... Solamente ataca con el 4-4. Lo cual, pues me deja realmente muy tranquilo. Un bloqueo muy fácil. Al final lo que va a ocurrir es que nos vamos a robar prácticamente todo el mazo, ¿no? Vea, pues más uno, más uno y vigilancia Ojos de Locas a ese draco exiliando dos cartas del cementerio. Gracias a la habilidad de escapatoria de Ojos de Locas robamos cuatro cartas ni más ni menos. Y realmente hay muchas cosas que, por ejemplo... No. Todo lo que reluce... Ah, curiosidad obsesiva. Y otros ojos de Locas. A ver, el 6-5 protección contra blanco, pues lógicamente no son buenas noticias. Vamos a meterle otro más uno, más uno a esto. También podemos llegar a robarnos en algún momento, supongo, una bendición de Carametra para poder saltarnos el arconte. Ahí está la bendición de Carametra, que la necesitábamos. Y el todo lo que reluce. El todo lo que reluce es prácticamente el final, ¿no? Se lo voy a poner ya. Además tiene vigilancia, o sea, ataca y bloquea, ¿no? Y lo podemos proteger con la bendición de Carametra. Nos quedan 20 cartas en el mazo. Cuidado, no te mueras por mazo. Atacamos solamente con esto, de 15. Atacamos uno. Él tendrá que bloquear con algo, lo que sea. Vale, gana cuatro vidas. Y nos descartamos de un montón de cartas. Como podéis ver, ya no necesitamos tantas tierras. La mayoría ya nos podemos quitar las tierras. Las robacartas. Los bichos no me los voy a quitar, porque al fin y al cabo... Los bichos que no sean de robar cartas no me los voy a quitar, porque al fin y al cabo son de... Pueden ser útiles. ¿Cuántas cartas me tengo que quitar? 10. Me tengo que descartar 10 cartas. Supongo que me puedo quitar... Otro Draco de estos. Venga, va. Vale. Tenemos protección. Y ahora dar el hechizo, aunque con 6 llanuras que tiene el segurante no se ha revampado. A partir de la final se alarga un montón. Y además he manqueado, porque ni me he fijado en lo que hacía esta carta. Claro, fallo mío, ¿no? Por supuesto. El Masiquet. Ya. Que entre. Ni me voy a gastar el horadero hechizo, porque no conseguimos nada al gastarlo. O sea, puede pagar 2 más. No es problema para él. Vale, ojo. Sí que es problema el Alcón de Sanador, que ya se va a quitar el... El castigo de Elliot. Se lo quita, ¿vale? Vale, nuestro turno. Bien, tenemos bendición de carámetra por duplicado. Bueno, ya digo que ya no necesitamos casi ni robar cartas, ¿no? Vamos a meterle curiosidad obsesiva a uno de estos para que sea más grande. Tampoco quiero robar. 17 cartas en el mazo. Podemos robar 3 cartas más. Pero no más. Una tierra. Me he descartado todas las tierras al final por error. 6, 8. No es suficientemente grande realmente. Voy a meter otra curiosidad obsesiva al Raco Caza Tormentas. Estoy un poco bailando en función de lo que vayamos robando. Vale, ya no quiero robar más. Aunque esa era obligatoria. Voy a pagar aquí 2 vidillas. Para tener más maná. Le vamos a meter la de ganar vidas a nuestro Draco Caza Tormentas. Como os digo, nos vamos a robar una carta que es la del Draco, que es obligatoria. Pero ya no vamos a robar más. ¡Ay! El M es cliqueado. Bueno, mira, 1 hora del hechizo. Y tenemos 4 manás. Vale. Llegamos justo 20. Volando. Y ganamos 20 vidas. Y el rival ya no bloquea, ¿no? Sí, sí, sí. Se va a bloquear. Pensé que no había ni bloqueado. Y bueno. Podemos jugar... De hecho no voy a jugar nada. Me descarto. Tenemos 3 manás, que es lo justo para tirar o dar el hechizo. Bendición de Karametra. Y bueno, los 2 hora del hechizo que tenemos y la bendición de Karametra para proteger. Por si él pudiese llegar a jugar algo que pudiese haber elevado algo. Vale. Pues otro bloqueador. No podemos... No podemos impedirlo. Ah, bueno. Solo subimos de coste con la maldición del silencio. Robamos. Nos robamos porque no lo necesitamos. Vale. Pues tiene otro bloqueador para otro turno más. Nos quedan 9 cartas en el mazo, que son suficientes para acabar ganando la partida. Bueno. ¿Tiene esto que tiene vínculo vital? Claro. Ahora ya sí. Espera, ¿esto hoy puede bloquear? No, todavía no puede bloquear. Vale. Tierra de turno. Realmente, ya. Ahora ya sí se cargó el encantamiento. Volvemos a pegarle a él. Pagamos uno. Y voy a jugar simplemente un par de bichos para tener bloqueadores. Venga, otro Draco y atacantes. Claro, también, cierto. No, esto no, perdón. El Draco. Me he quedado enderezado. Me podría haber puesto el Lurrus en mano, pero bueno, tampoco vamos a andar atacando ni bloqueando con él, supongo, en un principio. Lo siento, vaya partida. Lo siento, vaya partida. Al principio estaba yo muy poco inspirado. Esto es indestructible ahora, o sea, que seguramente ataque, efectivamente. El rival ataca. Podríamos no bloquear, pero es que obviamente no sirve de nada, ni bloquear ni bloquear. Pero si bloqueamos, ganamos 19 vidas. Así que nos conviene bloquear. Lo único es que ahora mismo no tiene bloqueador, claro. Por cierto, bendición de Karametra da antimaleficio e indestructible. Anda. Le vamos a dar volar a este. A lo mejor ganamos en este ataque, ahora que lo pienso. Nos robamos. Vigilancia. O sea, que volando pegamos 30. Y no tiene... Destruida, que te lo objetivo gira y se mata. Se suicida. Vale, vale, al final. Es que pegábamos 30, claro. Ahora, al meterle el volar a la valenera espiritual core, más 20 que pegaba el Draco. Vamos a jugar una partida más, a ver si la siguiente partida no la lió. Bueno, a ver, no es que la haya liado. Es que cuando he ido a atacar me he encontrado con que no podía porque tenía que pagar uno por no haberme leído el Draco ese que estaba jugando el bicho volador. Era un mazo muy raro, el mazo del rival. No parecía un mazo muy bueno. Parecía una mono blanca de ganar vidas. Muy, muy personal con Barriket y con cosas raras así, ¿no? Así que vamos a jugar otra partida más, la última. Y a ver si sale un mazo más o menos decente. Y podemos ver un poco también, a ver si podemos salir una partida y ver un poco el mazo. Eh, salimos nosotros. Y tenemos dos criaturas de valor y, bueno, y tres encantamientos bastante buenos. Perfecta. La mano está guay. Obviamente salimos con la isla. La menos información, la menos información posible al rival. Él también sale con isla. Oh, es un mazo de queero, pero ¿qué pasa? Oye, es el día friki. Es el día del orgullo friki, sí. Voy a meter la bailarina espiritual core porque, aunque me haya reído por ver un mazo de dequeo en su lado de la mesa, nos puede ganar. Tenemos que intentar salir rápidos, salir potentes. Cuanto más grande sea esto, cuanto más pegue, antes podremos intentar ganar la partida. Y, por cierto, a nuestro rival le vamos a ayudar a dequearnos. ¿Por qué? Porque robamos un montón de cartas en este mazo. De hecho, a lo mejor ni me interesa robar más cartas. El gran problema, uno de los grandes problemas... Uy, este horadar al hechizo, qué fresco. Uno de los grandes problemas es que nos matase esta bailarina. Así que, por eso, me voy a quedar con una isla enderezada y el horadar al hechizo. Ha sido un buen robo ese horadar al hechizo. Estaría genial también robarnos algo que le diese volar, porque mientras no podamos volar... 38 cartas nos está en el mazo. Nos va a poder chumbloquear, ya no con el cangrejo, sino con las guardas secretas titón estas que va a empezar a jugar ahora. No estoy del todo tranquilo con esta partida. Nos puede ganar perfectamente. Es un mazo... A ver, el mazo de Stasoriosauras no es un mazo explosivo, no es súper rápido. A ver, si alguna vez le he visto ganar de cuarto turno, pero desde luego que no es... ¿Qué es esto ahora? Porque es un mazo de muros. No es un mazo de dequeo. Bueno, que también tiene dequeo, pero es un mazo de muros. Parece. No necesito robar tanto, ¿vale? Voy a seguir metiendo aquí más unos, más unos, hasta que nos salga lo de robar. O sea, lo de volar, perdón, quería decir. No está por la labor, no está por la labor. Este sí vuela. Bueno, pegamos de doce y chum bloquea y ya está, claro, lógicamente el rival no es tonto, ¿no? Pues se nos han acabado los encantamientos. Ahora mismo no tenemos nada más. Solo espero... Nos quedan 28 cartas en el mazo, ¿eh? Estoy preocupado, yo creo que nos va a ganar. Yo creo que nos va a ganar porque le estamos ayudando bastante a robar cartas. Nosotros robando cartas, quiero decir. Podemos horadar esa cosa, ¿vale? Con la cual se va a buscar, me imagino, algo bueno. Entonces nos lo cargamos de primeras y ya está. Si robamos la de volar, ganamos la partida automáticamente. Así que voy a meterle aquí la curiosidad obsesiva. ¡Ojo, ojo! Al rico top deck, oiga. Vale, así me gustan las cosas. Así me gusta a mí. Ahí está la victoria. Con el encantamiento de volar. La verdad es que el mazo ahora me gusta mucho más que lo que era antes. Ahora es mucho más proactivo. Puedes jugar cualquier bicho sin tanto miedo. Ah, si me lo matan he perdido porque ahora dependía completamente de la bailarina. Antes llevaba por las cuatro bailarinas y los cuatro SRAM. Ya está, ahí sacaba tu motor de robo de cartas. Ahora, centenela es peliano, parece que no, pero también da cartas. Y sobre todo dar a pocaza a tormentas que funciona de forma súper explosiva. En este mazo es genial. Me gusta mucho más. Es mucho más, para mí, divertido. Porque es más proactivo. Y antes se me daba mal porque no encaja con mi estilo de juego. Fijaos, en la partida anterior, cuando sin pensar, sin haberme leído ni la carta. Eso demuestra lo poco que me importa lo que hace el rival. O sea, yo juego cosas y ataco, juego cosas y ataco. Y eso, claro, no es buena forma de jugar, lógicamente. De hecho, la parte anterior, que al final ganamos, podría haberme costado la partida, ¿no? El no haber tenido en cuenta que tendría que pagar mana para atacar con mis criaturas. De hecho, habría cambiado mis decisiones, seguramente, ¿no? Pero aún así, como el mazo del rival anterior era muy malo. Y este, yo creo que era incluso peor, pues no he importado mucho. Bueno, mazo súper bueno, súper recomendado. Ahora sí me gusta. Antes le gustaba a mucha gente. Ahora le gustará a más gente todavía. Así que me alegro por el mazo y por los jugadores que lo juegan. Y nada, pues muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.